Muy buenas gente de Youtube, aquí Koshuri Kata y estamos aquí de vuelta en Minecraft Bedrock Estoy en la versión de Windows yet, pero lo importante es como estáis viendo Minecraft en un bloque Muchos me habíais pedido que subiera este tipo de series Así que hoy es el día, justo en la descripción de este vídeo tenéis el link para descargar si queréis este mundo Con los datos de quien lo ha creado, que obviamente yo no soy, ahí también os sale Así que bueno, mis gracias por hacer este tipo de mapas, la verdad que os agradece Empezamos bien Vale, al principio vamos a romper el bloque primero y creo que efectivamente este bloque se va a ir regenerando Entonces vamos para allá, no tengo muy claro como funciona esto Solo sé que este bloque de en medio va a ir cambiando y vamos a poder ir construyendo un mundo Así que vamos a ver que tal se nos da la serie, quitando la primera muerte que hemos tenido Que simplemente tenía curiosidad por saber si esto podía pasar Importante, vale, el idioma está bien porque está en español Y por aquí, bugs, ok, bueno, voy a pillar el tema de importante Bueno, que ahí lo vais a tener, vale, obviamente El link por si lo queréis descargar, así que gracias amigo Lo dejamos por aquí, si veo que os gusta la serie pues la continúo como siempre Y algo que sí que sé y tengo claro es que en principio deberíamos intentar en cuanto podamos Vale He perdido el pan Eso es lo primero Lo segundo, si coges el bloque no te pongas encima del bloque porque tarda un poco en generarse Perfecto, madre mía, eh Mira que lo estamos haciendo con lo fácil que es Por fin nos toca un bloque interesante En principio, imagino que esto va cambiando cada X tiempo Y vale, importante no ponerse en el agujero Si nos queríamos pasar a mejor vida Y en cuanto podamos, lo que sí que he visto es que hay que intentar construir hacia abajo Esto es arcilla, vale Lo que no tengo claro es como Bueno, hasta que no nos toque agua, de hecho no se puede construir hasta abajo Así que voy a intentar que alcancemos ese nivel en el episodio Y ya os digo, si veo que os mola pues lo traigo He pensado también si no subirlo en stream Porque quizás es verdad que entre todos los materiales que nos va dando y tal Se puede hacer un poco pesado, vale Un montonazo de cosas No sé, lo voy a recoger porque tengo miedo de que si lo destrozo Lo perdamos Ojito que ya tenemos polvo de hueso para unos cultivos Madera, o sea que ya vamos teniendo cositas guays Me gustaría que tocara el tema del agua Para poder construir hacia abajo Y así luego asegurarnos Porque por lo visto hay bloques que tienen gravedad Como la arena o la grava y se podrían caer para siempre Y luego creo que hay en un punto en el cual te salen también animales No sé, muchos queríais verme sobrevivir a esto Así que hoy os traigo como los inicios Vale, tenemos por ahí bastante también de trigo Queso para cultivar de momento no Pero para comida si nos es necesario Podríamos tener No sé que es lo que sale Sí que he visto por ahí que luego hay que si monumento No sé si se puede llegar a matar incluso al dragón Es que no tengo, ya os digo que no tengo ni idea Vale, ese es que no podemos hacer nada Para pillarlo Un poquito más de arcilla No tengo claro, claro Aquí te viene muy bien saber los crafteos Pero la arcilla no veo, por ejemplo Qué utilidad puede tener Pero bueno Cualquier tipo de consejo dejádmelo Y ya os digo Yo creo que lo que voy a hacer Si veo que os gusta Son streamearlo por Twitch Y subiros las partes interesantes a Youtube Para que tampoco se os haga Super pesado El hecho de estar aquí consiguiendo Un millón de bloques Madre mía tú Vale Ojo que esto Esto sigue siendo hueso creo Pero en bloque Lo que pasa es que hay bloques que nunca he visto Y con el par de texturas predeterminado Que luego la gente se pega por los par de texturas ¡Oh! Un pollo Vale A ver A ver A ver A ver A ver Yo creo que aquí nos interesa Nos interesa tener al pollo Si puedo tener madera Vale Nos interesa Quizás Hacer una granja Para el pollo Vale Me la he jugado poniendo ahí la mesa Puede ser Pero vamos a Intentar Conseguir palos Y con estos palos Hacer Vallas Yo creo que es interesante No me mires así pollo Creo que es lo que tenemos que hacer Vale Quitamos el cofre Que de momento no me interesa Vale Y vamos a intentar Uff Construir Que tenemos bastante tierra Por aquí Y vamos a hacer una zonita Para los animales De momento Para que no No sé si se pueden tirar Si serán tan tontos de tirarse O si no Pero pollo Esto se nos pone interesante Ahora sí que sí No sé si el césped Se nos irá Repartiendo Por cierto Hay veces que Bueno Ha puesto el chaval Que había un libro Con books No sé si Habrá muchos books O si no Pero bueno Vale Tenemos esto por aquí Entonces Mi idea Ponemos las vallas Por acá Vale Aguanta ahí pollo No te muevas No te muevas No te muevas No te la juegues Lo más mínimo Chaval No sé De qué eran las vallas Bueno Vamos a mezclar Vallas No estamos No estamos ahora Para ser exquisitos La verdad Vamos a mezclar Las vallas Que sean y fuera Vale Con esto A ver Miguel Que es El pollo Miguel Apártate del borde Por favor Apártate del borde Apártate del borde Que luego Luego pasará Lo que pasará Te arrepentirás Y nos reiremos Vale Tengo por aquí Para hacer puertas Creo O necesito quizás Un poco De esto Me hago una puerta Una puerta Vale Miguel Tenemos una puerta De momento Vamos a tenernos Que apañar Con esto Y no tengo semillas Pero tú Te quedas ahí Vale Ahí quieto Esta granja Mejorará Tranquilos De momento La vamos a dejar ahí Al señor Miguel Y vamos a continuar Ya se ha extendido El césped también Cosa que está guay Porque así Va a ir construyéndose Pues eso Toda la parte De césped Aunque yo esté quitando Este bloque principal Y a ver si tenemos suerte Y sale un poquito de agua Para empezar a tener Cultivos Aunque creo que todavía No tengo semillas De trigo ni nada Pero bueno De momento Ya tenemos un compañero A bordo De la aventura Que eso ya Quieras que no Calabacicas por aquí Otro pollo Ven aquí Ven pasa Pasa Es que no tengo semillas No me ha dado semillas Con el trigo Con el fajo De este de trigo Puedo hacer más trigo Pero ya está Así que No me interesa A ver Cari Muy bien Muy bien No he tenido que obligarle Ha pasado el solo Voy a plantar por aquí Las vallas estas Porque a las malas Esto crece Y nos va dando comida Así que Puede estar Bastante interesante Y de hecho Vamos a Extendernos Guay Vale 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 Esto ya Va tomando forma Va tomando forma El trigo este Se sigue extendiendo Hacia los pollos Para que puedan Picotear el suelo Si quieren Y por aquí Vamos nosotros Consiguiendo más comida Que de momento Como no nos movemos demasiado Pues nada No hace falta Y creo de hecho Que aquí no debe de haber Fantos ni nada De momento enemigos No sé si llegamos a tener No creo ¿Saldrán en un futuro? Supongo que sí Pero no lo tengo muy claro Y el portal Allen También supongo que En algún momento Te lo crearán Supongo que nos tenemos Que alejar De este bloque Principal Y construiremos Una casa Si tenemos bloques Suficientes O al menos Nos intentaremos Alejar Que yo creo Que eso siempre Mola Y marcamos Como la zona De creación Haremos aquí El templo De la zona De creación El bloque Que nos da vida Chaval Seguimos por aquí Y no sé que Bueno imagino Que dentro de poco Saldrá un cofrecillo Y empezaremos A tener bastantes cositas De momento Todo esto Me lo estoy guardando Porque prefiero Que opinéis Que es lo que debería Craftearme O si tenéis algún tipo De consejo Porque no tengo Una idea Entonces No 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 Que pierdo todo Acabamos de perder Todos los bloques Que teníamos No entiendo Por qué me he caído Si me he quedado Al borde Paciencia Se podrá sobrevivir O no así Lo veremos ¿Estáis flipando? Sí Mala suerte Lo sé Vale Ojo Que tenemos Una nueva Invitada A ver si quiere pasar Al redil Por si acaso Por favor Pasa el redil Pasa el redil Que después de la tontería Bueno Lo que me falta Verás Bien 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 Gracias Gracias por hacerme caso Quédate ahí No me voy a acercar Tanto al borde Pero espero que yo no estaba En el borde No entiendo No entiendo Imagino de tal forma Que con suerte Nos seguirán dando saplings Espero Porque he perdido eso El polvo de hueso también Pero bueno El polvo de hueso Me da más igual Habrá que tener paciencia Ahí fuera Pero me da rabia Porque el tema De madera Nos venía muy bien O sea que Para la próxima Metemos todo En un cofre Ya lo sabemos Un cofre Y guardamos todo No lo lleves encima Que es absurdo No te tires No te tires Ven Perdona Ven Métete Métete ahí Por favor Métete ahí Me voy a hacer esto No Una mesa de trabajo No No os estreséis Ya me estreso yo Ya me estreso yo Por ustedes Puedo hacer un cofre Gracias Vale a ver Espero que no pase nada Es ridículo Haber perdido Todos los materiales Así Pero bueno Bueno vaca Cuando quieras pasar ahí Sé que te he pegado Un poquito Pero Cuando quieras Eres bienvenida A mi granja Os pondría dos puertas Pero se me ha caído Todo lo que tenía ¿Qué quieres que te diga? Es un gran lunes Amigos Es un gran lunes Que por cierto Feliz lunes a todos Mejor manera Que empezar De empezar un lunes Que con una nueva serie No hay Continuaremos también Con Ecocraft Lo que pasa que Si os soy sincera Hoy estaba un poco Que sí Que no Que no Que sí Y he dicho Empezamos esto Empezamos esto Que vaya inicio Vaya inicio Hemos tenido amigos Pero para eso estáis en el canal Porque es gracioso Porque siempre tenemos Un millón de fails Y como Y mira que estoy haciendo Hasta shift Y todo Para no irme por el agujero Me parece ridículo O sea No entiendo ni como es posible Que me haya caído Porque yo creo que no estaba asomada Pero bueno No le daremos vueltas Lo que pasó Pasó Entre tú y yo ¿Se ha bugueado? Puede ser ¡Fu! Vaca Vale Ahora Vamos a ver Metemos a las vacas A esta vaca no Porque me ignora La vaquiseta Pasa ¿Sabes? La vaquiseta A su bola Los huevos Creo que de momento Vamos a No quiero golpear Ningún pollo Y tener la gracia Vale Genial Tú te quedas ahí en el borde ¿No eres feliz en el borde? Bien Bien Vale Tú continúa ahí Por cierto Que negra es la noche Cuando estás En un único bloque En medio De la nada Chaval He visto otros mapas Que bueno Tienes como más de un bloque ¿No? Pero bueno Lo que pedíais era El mapa de un solo bloque Así que espero que Os molen En los face Y yo creo ¡Otra! ¿Os gusta esto? No Es que no les gusta ¿No? Bueno Vaca Ten cuidado Ten cuidado Que me sé de alguien Que se cayó por este agujero Anteriormente No vaya a ser Que tengas esa mala suerte Yo creo que voy a seguir Consiguiendo un par de recursos Y lo vamos a ir dejando De momento por aquí A ver Tenemos bastantes materiales Hemos perdido bastantes No No tenemos bastantes materiales Pero bueno Intentaré ir agrandando esto Aunque sea Y de hecho Marcar En forma de L Donde está La mesa Vale Pues me voy a alejar Por aquí Teniendo mucho cuidado De hecho Ya que tengo esto Ya que tengo esto aquí Voy a guardar Absolutamente todo Y solo me voy a quedar Con los materiales De construcción Vaca Me está dando pánico Que te acerques tanto Al borde Vamos a intentar Arandar esto Yo creo que es lo mejor ¿No? Como agrandar La zona Para en un futuro Hacer construcciones Que estén chulas Si es que nos dan Suficientes materiales Que en verdad Con que me den Otro sapling Es que no sé Si me van a dar Para el que no lo sepa Me refiero Que te den Semillas de árbol No sé como se llama Ahora en español Pero bueno Para plantar árboles ¿Vale? Que eso lo hemos perdido A ver si Con un poco de suerte Otra vaca más Vale Pues esta vaca Esto para empezar Me lo llevo ¿Vale? Vamos a construir Un poco más No quiero tampoco Apurar aquí Con el espacio Vamos a construir No sé si estos bloques Los necesitaré Para un futuro Por eso tampoco Antes los estaba Usando En exceso ¿Vale? Por si acaso Pero bueno Más o menos Esto quedaría así Seguimos picando Este bloque Y a ver si tenemos Suerte Y en algún momento Recuperamos O sea Si me dan Tema de árboles Es que tendríamos Madera infinita Con lo cual Puedo hacer construcciones Sin problemas De meter madera Ni nada por el estilo Chicas Bueno, bueno, bueno Que están felices Que tienen amor Yo no le he dado nada O sea Que no sé Porque A ver chavales Hacer Vuestra vida Aquí dentro Pasa Madre mía Si es que a veces Yo creo que son más No son más tontas Le he dado algo A la vaca Para que le salgan corazones Grande A ver Pasar aquí Pasar aquí Vale Ahí Ahí No, no Uf Esto habrá que agrandarlo En un futuro Si no me voy a quedar Porque me ignoran Bueno, mira Mira, ya está Ser libre Paso Guau Aquí tenemos el agua Vale, vale, vale Esta es la clave Esta es la clave Porque en principio Ahora con el tema del agua Lo que podemos hacer Es Uno Meterse ya aquí Meterse aquí Encima os estáis haciendo daño Con las plantas Tío Vale Vale Creo que se han muerto Una Vaca Métete No, 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 no No Que paciencia Señor Que paciencia ¿Por qué le salen corazones al cofre? Cofre especial Sí, cofre especial Y tan especial Entonces ahora En principio Creo Que lo que podríamos intentar hacer Es Venir aquí Perder un bloque Genial Es que voy a poner el agua Van a ir al agua Os estáis pinchando con eso Pasar aquí Pasar aquí Además yo creo que hay alguno Que se ha muerto Porque yo aquí no cuento Hay un pato Que ha pasado mejor vida ¿No? Una gallina Lo que sea No 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 Todo tío Ven aquí Ven aquí Pasa 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 Es tonta Es tonta Es tonta Y no Tonta Y no lo sabe Vale De momento Esto lo dejamos Si es que se va a morir Se va a morir A ver la idea Ponemos agua Voy a meter todo esto en el cofre Porque me veo lo que va a pasar Me veo lo que va a pasar Y me voy a dejar un solo bloque Entonces Vale Ponemos ahí uno Cuidado Oveja Cuidado Ponemos aquí otro Eso ya está protegido Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Bajar Uno Dos Y ahí ponemos un suelo Vale Y ahora tenemos aquí Como un Un suelito hecho Genial Entonces ahora tenemos Como un segundo piso Inferior Digamos ¿No? Esto Me voy a quedar ¿O no? Vale A ver ¿Cómo hago esto? Me estoy jugando mucho Pero bueno Hacemos eso ahí Eso ahí Esto aquí Genial Y por seguridad Bueno Ya lo solucionaremos Pero así tenemos Como dos pisos Que creo que esto Viene bastante bien Y ahora sí Rompemos este cofre Sin miedo a caernos nosotros Sin miedo a que se nos caiga nada Y Ya tenemos dos pisos Chavales Y ahora sí Con todo esto Volvemos a tener arcilla Me gustaría que me dieran Algún tipo de Plantación de árbol Estaría muy bien A ver si en un futuro Lo conseguimos Aquí tenemos más polvo de hueso Y es que con esto vamos bien Otro pollo Bueno mira El pollo si quiere entrar Que entre Y si no pues no Y vamos a dejar esto Por aquí Vale Y mi idea Tengo más madera O sea más tierra Perdón A ver como Entonces La idea sería Tener como este segundo pisito Por si acaso Y además Para los cultivos Así Podemos poner agua infinita Y bueno Cosas varias Podemos quitar Podemos quitar La tierra sobrante Esta no Que es la del cofre Vale Y esta de aquí sí Me sobraría Ok Y lo que Podemos también hacer Es colocar aquí una Vale Y tenemos Barrera de seguridad De momento Bueno Quedaría esto ahí Y tenemos como una Zonita de seguridad Para evitar Que haya Posibles Liadas En un futuro Que ya hemos tenido Bastantes liadas Y es difícil Volver a liarla Pero bueno Más de lo que Ya lo hemos hecho Espero recuperar Cositas perdidas Aquí podemos poner Un bloque Y tendríamos Esa zona Inferior Por si queremos Hacer algo ahí Que yo que sé Ahí están los dos pollos Felices Y a gustos Perfecto Con todo esto Y con todo esto Tendríamos el inicio De esta gran aventura Si veo a pollo La continuamos Seguramente Lo he dicho Suba algún episodio Online Y luego os traiga Las mejores Los mejores partes Los mejores momentos Los avances En nuestra futura isla Yo creo que Hombre Tampoco está tan mal Y tenemos ahí El segundito piso Que desde aquí No se ve Bueno si se ve un poquito Y nada chavales Esto sería todo Así que espero que Si os gusta Lo reventéis Comentarme cualquier cuestión Si no estáis suscritos Suscribiros Y si queréis ver más Fails Pues continuaremos Con la serie Porque si no hay Fails No soy yo Si no morimos No es una serie mía Chao 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 ¡Suscríbete!